Las fiestas de San Juan o Inti Raini, es el tiempo en que la tierra ofrece todos sus frutos al final de uno de los ciclos de cosecha. Los danzantes a través de bailes, cantos, coplas, creencias y rituales festejan las fiestas. En primera escena tendremos el ritual del arma y chuta, que es la purificación mediante el baño y la limpia de los compadritos y las comadritas a la luz de la luna para darles coraje, resistencia, fortaleza y luego ir bailando engañada en forma circular, llegando a la conexión con la tierra en donde todos somos iguales. Posteriormente, una disputa entre guayos y caris para ganar la plaza y disfrutar compartiendo de las fiestas. Finalmente, un homenaje a la alta mama por la semilla que ha germinado produciendo los granos y los frutos de nuestra tierra tabidora de vida. Estos alimentos son muy importantes porque es el trabajo del Runa que serán bendecidas para las próximas cosechas. Con ustedes, las fiestas de San Juan, rindiendo homenaje a San Pablo de Lago. Muchas gracias. ¡Que lleva la Virgen de las Mercedes! Bueno, excelente mensaje, queridos amigos. Repetimos, esperamos que todo lo que ustedes escuchan, en verdad, les sirva porque a veces nosotros no tenemos un conocimiento cabal y completo de lo que pasa en el norte del Ecuador. Tan solo nos regimos valor nuestro, pero en verdad que en el norte están bonitas que hay que ir aprendiendo a través de estos grupos maravillosos. Señoras y señores, aquí está con ustedes, desde Barrio de la Asunción, folclor azuayo. Dice así, maestro de música. ¡Eso, Cholito! Están los costumbres del norte, ¿verdad? Primero una buena limpiada, ¿verdad? Quishe, 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 quishe. Ahí se queda, muchachos, papelito, hombre. Ahí le pasaste el huevo. El que esté con malaria, acérquese, acérquese, bien, no cobramos nada. Ahora sí. ¿Sabe que en el norte la gente cree muchísimo en eso de la brujería a propósito? ¿Verdad? ¿Verdad? Suba un poquito la pista, maestro, dice. ¡Baila, Cholitos! ¡Cholitos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ya les decimos no hacen de más de la NACO yo le jurado de enfermar a un punto pero total el señor dice yo más bien te poniendo un punto más puede que somos fregados por acá ven, ven, ven ya recogió la chivitoca en el hombro de ellos prepararse el siguiente grupo por favor, prepararse el siguiente grupo esto es muy prohibido y después los jugadores van aprendiendo ya tienen la casa que es mi historia que es mi historia muy bien se viene la última coreografía queridos amigos aprovecha el grupo el trago de flores el trago de ramitas por el avir que no con ustedes vinieron manos vacías eso es lo bueno de este grupo fuerte churito fuerte churito fuerte el aplauso fuerte el aplauso muy bien excelente los muchachos gracias